El Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Coepris, Carlos Alberto Aguilar Acosta, indicó que las pruebas rápidas para el COVID-19 no se encuentran a la libre venta, ante lo cual recomienda acercarse a los laboratorios establecidos y avalados. Señaló el comisionado que se han detectado situaciones que no están relacionadas con la prestación de servicios médicos, e inclusive con la prestación de servicios de laboratorios y análisis a través de algún diagnóstico, ante lo cual externó que se hará la visita de verificación al establecimiento. A su vez mencionó que la Coepris ha realizado 75 visitas a establecimientos relacionados con este tipo de actividades y que se han detectado alrededor de 20 personas o instituciones por Internet que ofrecen pruebas rápidas, explicó Aguilar Acosta, que se cuenta con un listado limitado de pruebas reactivas por parte de la Comisión Federal avaladas por el INDRE, con solo 10 kits. Indicó que algunos establecimientos pueden ofertar este tipo de pruebas rápidas que prevén algunos insumos médicos, pero lo ideal es de que las obtengan en aquellos establecimientos que estén dedicados para este fin. Por ello, el comisionado de la Coepris realizó un llamado a la población para que busque los establecimientos autorizados y avalados por los servicios médicos. No está a la libre venta o a situaciones que no estén relacionadas con algún establecimiento, con la prestación de servicios médicos, inclusive con la prestación de servicios de laboratorios de análisis a través de algún diagnóstico. De tal manera que estaremos haciendo la visita de verificación. Para Cuadratín Noticias, Fernando López.